Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver ahora el nuevo calendario de la siguiente temporada 2024 F1 y bueno como sabemos van a haber tres competencias que se van a hacer el día sábado precisamente y bueno y también hay algunos cambios como por ejemplo el Gran Premio Japón se mueve de octubre a abril y además el 23 de julio el 23 de junio será el Gran Premio España y la siguiente temporada empezará el próximo día 2 de marzo y terminará el día 8 de diciembre de 2024 y bueno ahora vamos a ver el calendario bueno como sabemos el 3 de marzo todo partirá con el Gran Premio de Bahrein en Zakhir el 9 de marzo el Gran Premio de Arabia Saudí en Jeddah el 24 de marzo el Gran Premio de Australia en Albert Park en Melbourne el 7 de abril el Gran Premio de Japón en Suzuka el 21 de abril el Gran Premio China en Shanghai que vuelve después de tres cancelaciones después de cuatro cancelaciones seguidas por la reciente pandemia el 5 de mayo será el Gran Premio de Miami el 19 de mayo el Gran Premio Emilia Romagna en Inmola Italia que vuelve después de que la reciente versión 2023 haya cancelado por las lluvias el 26 de mayo el 26 de mayo será el Gran Premio de Mónaco el Gran Premio favorito por excelencia de la Fórmula 1 el 9 de junio será el Gran Premio Canadá en Montreal Gilles Villeneuve el 23 de junio será el Gran Premio de España en el Circuito de Barcelona o Circuito de Cataluña el 30 de junio el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring el 7 de julio el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone el 21 de julio el Gran Premio de Hungría en Budapest el 28 de julio el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps el 25 de agosto el Gran Premio de Países Bajos o Holanda como quieran decirle en Sambor el 1 de septiembre será el Gran Premio de Italia en Monza el 15 de septiembre el Gran Premio Azerbaiyán en Baku el 22 de septiembre el Gran Premio Singapur el 20 de octubre el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas en el Circuito de las Américas el 27 de octubre el Gran Premio México precisamente en el Autódromo Hermano Rodríguez de la capital de ese país o sea Ciudad México y bueno el 3 de noviembre el Gran Premio Brasil en Interlagos el 24 de noviembre el Gran Premio de Las Vegas el 1 de diciembre el Gran Premio de Qatar en Los Sail y el 8 de diciembre el Gran Premio de Abu Dhabi y bueno como sabemos se harán como yo ya les dije al principio se harán el día sábado las competencias de Bahrein y Arabia Saudí y también ocurrirá al igual que este año lo mismo con el Gran Premio de Las Vegas y bueno y acá pueden ver el calendario que les acabo de mencionar y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chau